Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero Por la jornada 13, la segunda división de Rusia, el Reina Moscú de Jordi Reina Empató como local a 1 frente al Arsenal de Tula El atacante nacional fue titular, jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación Estando como media punta, casi como enganche, asociándose con sus compañeros en la ofensiva Habilitándolos en el área contraria, rematando el arco rival Mientras que en defensa aportó con cortes a los atacantes contrarios Ganando en algunos duelos individuales, pero lo mejor de él fue que metió una asistencia Corrían los 57 minutos cuando lo venían empatando a hacer Es allí que una contra mortífera la tomó el peruano y haciendo una pausa Para que se mueva la defensa, filtre un pase al borde del área Para que Alexander Yushin se ponga a mano a mano con el portero Y defina de buena manera para abrir el marcador De esta forma, nuestro compatriota ya mete su segundo pase de gol en la actual temporada Y si le sumamos sus dos goles, podríamos decir que es el mejor futbolista de este equipo Lastimosamente no lo pudieron ganar, ya que se lo empataría Ilya Asyavín a los 89 minutos de juego Con este resultado, el equipo Palomo, el séptimo en la tal de posiciones Con 18 unidades y la próxima fecha Deberán recibir al Nisei Krasnoyark el 12 de octubre Esperando que la magia reina Siga teniendo estos buenos rendimientos Para que clavaran puertas a más futbolistas jóvenes peruanos Y lleguen a estas ligas exóticas Por la jornada 17 de la Liga Profesional de la Argentina El Belgrano de Brian Reina Empató a cero En su visita al Talleres En el Clásico de la Suea de Córdoba El atacante nacional estuvo en el banco suplentes Por tercera vez consecutiva Pero esta vez no ingresó en todo el partido Cosa que es muy extraña Y no le gusta para nada al picante Ya que en los últimos tres encuentros Apenas suma 15 minutos de juego Muy poco Para el que era De los mejores jugadores en su posición En este torneo Por lo que la relación no es de las mejores Con el técnico de su equipo Veremos si en este club O es transferido a otro Porque ya sabemos como se pone Brian Reina Ante estas cositas Ahora Yendo a este partido Su equipo sufrió una expulsión Apenas a los dos minutos de juego Y por eso el técnico Juan Cruz Defendió casi todo el derbi Por lo que Reina no encajaba en este duelo clave Al final Pudieron rescatar un punto Con este resultado El equipo El Pirata Es noveno natal de posiciones Con 25 unidades Y la próxima fecha Deberán recibir El 20 de octubre Al platense Juan Pablo Guaycochea Pero que hace rato No es convocado Al primer equipo Sino que juega En la reserva Por lo pronto Brian Reina Ya estará viajando a Perú Para unirse a los trabajos De la selección peruana Por la jornada 17 De la liga profesional de la Argentina El Boca Juniors de Luis Advincula Le ganó como local Por la mínima diferencia A los argentinos juniors El lateral nacional Fue titular Luego que la fecha pasada No fuera convocado Por una violencia En el tendón de Aquiles En ese encuentro Fue a los 90 minutos Cumpliendo una buena actuación Estando más en campo propio Que en el contrario Despejando el play de su área Interceptando balones Cortando a los atacantes contrarios Ganando en el 60% Los individuales Mientras que viendo el ataque Solo puede encontrar A sus atacantes Con balones en largo En un partido Relativamente parejo Pero que lo pudieron ganar Con el tanto de Miguel Merentiel En el primer tiempo Con este resultado El equipo CNIC Es décimo en la tarde de posiciones Con 24 unidades Y la próxima fecha Deberían visitar Al Tigre El 20 de octubre Por lo que el Rayo Ya está viajando A nuestro país Donde le valoran El tendón de Aquiles Aunque todo indicaría Que sería titular Por la banda derecha O la izquierda Veremos que decide hacer El técnico uruguayo Jorge Fosati Por la segunda jornada De la Grupo A Del campeonato Subamericano Sub-15 Desarrollo en Santa Cruz De la Sierra En Bolivia La selección Peruana de fútbol De esta categoría Perdió por 2 a 0 Ante su similar de Paraguay Nuestra bicolor Nunca estuvo a la altura De los guaranís Que se mostraron físicamente Mucho mejores que los nuestros Y si entardaron En abrir el marcador Cuando lo hicieron Se acabó el partido Ya que a los 32 minutos Y a los 37 Aranda Marcaría su doblete Para citar la victoria Al Virroj Perú Algo intentó Hacer en el complemento Y a pesar de que tuvo Aproximaciones No logró complicar A un sólido cuadro Paraguay Con este resultado El equipo patrio Se queda con 3 puntos En la tercera ubicación Del grupo A Por diferencia de goles Su siguiente partido Será ante el puntero Invicto La selección de Chile Que volvió a Bolivia En la previa Por 3 a 0 Todo esto El martes 8 de octubre A partir de las 4 de la tarde Donde esperemos ver Una mejor cara De nuestra blanquirroja Y que de una buena vez Empiece a mostrar Más fútbol Porque hasta ahora Ni con Bolivia Y menos contra Paraguay Se ve un equipo Que sepa que juega Sobre todo en ofensiva Y esto preocupa Porque se vea lo mismo En la sub 17 En la sub 20 En la sub 23 Y hasta en la adulta Ratonear Contra golpear Y si ratoneando No hay plan B En las elecciones peruanas Y eso es algo Que tenemos que replantearnos Aunque con lo sano En la cabeza De la federación peruana Lo último que le interesa Es reformar Nuestro dompie Con que suba su equipo A primera Y que siga destruyendo Nuestro fútbol Ante la vista y paciencia De los clubes profesionales Nada más importará Desde la videna Una pena Pero es lo real Y vamos a revisar Los partidos de vuelta De los cuartos de final Del torneo Proceso y reservas 2-24 Vamos a la victoria Por la misma diferencia Del Melgar Frente al Sport Boys En el estado monumental De la Unza Por lo que avanzaron Los arequipeños Con un global De 3-0 Con la tranquilidad De tener la ventaja Tras vencer de visita En el partido de ida El dominó Manejó el encuentro Y antes del descanso Encontró el gol A los 43 minutos Por medio de Aguinaga Ahora El equipo mistiano Espera al ganador De la llave Entre la DT de Tarma Y la Universidad César Vallejo Que por lo pronto Lo viene ganando Por la misma El equipo de Junín Vamos a la victoria De Alianza Lima Por 3-0 Frente al cienciano En el estadio Alejandro Villanueva El cuadro íntimo Intentó por todos lados Abrir el marcador Incluso en el peor tiempo La gran polémica Del partido Fue cuando la figura Del encuentro Vasco Sawyer Disparó a portería De media volea Sin embargo El árbitro consideró Que el balón No había ingresado En su totalidad Pese a que se notó Que si lo hizo En la zona mitad El equipo dirigido por Ortiz Alantó sus líneas Y logró abrir el marcador A los 63 minutos Un remate Desde el borde del área De Víctor Guzmán Dejó inmóvil Arquero Jefferson Nolasco Y pone así El 1-0 El sueno tanto Llegó 6 más tarde Cuando Vasco Sawyer Capitalizó una gran jugada Colectiva De el elenco blanque azul Finalmente Marcelo Quien recién había ingresado Cerró la goleada Y con ello Su clasificación A las semifinales Del torneo de reservas Con un global De 5-1 Ahora Serán las caras Contra Universitaria Deportes Que en la otra Llave de cuartos Colvió en casa Al Sport Huancayo Por 4-1 Con lo que pudo dar la vuelta A la serie Clasificando con un global De 4-3 Con la sorpresa Que este equipo crema Se reforzó Con Yuri Selly Que fue la figura Del partido Ya que metió Un doblete Cuando más lo necesitaban Ya que si bien Pulch Había la cuenta Para los merengues Recién la remontada Se haría En los últimos 15 minutos Ya que Selly Aparecería A los 76 Y a los 92 Cuando parecía Que serían A la tanda De penales De esta manera La U se impuso Por 4-1 Avanzando Solo por un gol A las semifinales Donde espera El equipo blanque azul Ahora Las mismas Se jugarán ida y vuelta Tentativamente El 12 Y el 19 de octubre Donde la final Del torneo de reservas Se jugaría el 25 de este mes Recordemos que Estos 8 equipos Que disputaron Estos cuartos de final Ya accedieron A la liga 3 Del próximo año Que hasta ahora Nadie sabe oficialmente Cómo se jugarán Con qué dinero Se realizará Qué equipos participarán Porque dudo mucho Que el Sporting Grisal Lo dejen fuera Siendo de las mejores canteras Del país Y con su presidente Y el Rafa Ha llegado A la Federación De Lozano Por lo que Por ahora Todo que esperar Y vamos a bloque De eliminatorias americanas Rumbo al Mundial Del 206 Vamos a nuestro asunto rival En esta fecha Ola de octubre La selección de Brasil La cana niña Que viene entre estrellas críticas Al comodo técnico Encabezado Porto Rival Junior Vendría Con más malas nuevas Ya que la lista De jugadores convocados Por el técnico brasileño Se están cayendo Los futbolistas Por lesión Por lo que está teniendo Que convocar de emergencia A más de un jugador Así indicaron En TV Perú ¿Cómo está Vinicius Y qué puede tener? Está bloqueado Ha tenido Un problema La cervical Está completamente bloqueado Dolido Le duele También a él Le van a hacer prueba En las próximas horas Lo que fue una salida Por precaución Finalmente Terminó por instalar La preocupación En la selección brasileña Y es que Vinicius Júnio Sufrió una lesión cervical En Real Madrid Que propició Su desconvocatoria Para los encuentros Ante Chile Y Bruno Por eliminatorias Con cuatro goles En once partidos Entre todas las competencias Con la Casa Blanca Vinicius apuntaba A recuperar Su mejor B Con la selección brasileña Con el scratch El extremo No ha podido Convertir En lo que va De las eliminatorias Y las críticas No se han hecho esperar Redención Que al menos En la fecha 2 de octubre No podrá darse Y que ocasionó La llamada Inmediata Andrés Pereira Del Fulano Aunque no es La única baja sensible Con la que debe lidiar Dorival Junio Ante la bicolor Ah no Se desgarró Se desgarró Ah increíble Pero me parece Que eligió mal A Alexander ¿No? ¿Ven a sacarle al costado? Increíble Se desgarró el arquero Uy Brasil Sin arquero Bueno tiene el otro Ederson Que es un monstruo Que jugada Rara esta Desgarró muscular En la pierna derecha De Alex Baker En un intento De despeje Por Ted Lieber Que tuvo que retirarse A los 77 minutos De la visita A Crystal Palace En Cephas Por la Premier Inconveniente físico Delatado A su salida Del recinto Londinense Que lo dejarán Fuera de las canchas Del cruzado anterior De las rodillas Es preocupante Porque él se agarraba A la rodilla ¿Ves eso? Eso siempre Cuando la articulación De la rodilla Está involucrada Siempre hay que preocuparse Bueno trata de pisar firme El ex defensor Del Toro Granata Se lo sale Que mal se va Bremer Que preocupaciones Infortunio producido En Champions League Contra Art Leipzig Y que obligó Al llamado Otra urgencia De Lucas Veral Quien milita Actualmente En París Sanger Para cerrar con Las ausencias Militao Acaba de ser También desconvocado De la selección Brasileña De fútbol Ahí vemos El anuncio De precisamente De la confederación Brasileña De fútbol Que se queda Con un jugador Menos Porque Eder Militao Adujo Tras Esa liga de España En molestias En el muslo izquierdo Había sido Convocado Por Dorival Junior Finalmente Este dolor muscular Que persiste En la pierna izquierda Carola No Le va a permitir Ser parte De esa fecha Eliminatrona Y precisamente Tras su llegada A Sao Pablo Militao Se habían realizado Estas pruebas Que comprobaron La magnitud De esta lesión Justamente Como bien señalaba En el muslo izquierdo Y tras ello Ahora regresará a Madrid Para empezar Su recuperación Esta es la quinta baja Quinta baja Que ya presenta La selección brasilera Para enfrentar A Chile y Perú Y los otros jugadores Bueno que no van a poder estar Son Bremer Arana Alisson El portero Y Vinicius Junior Que se suman A esta lista De bajas importantes Que va a tener La selección brasilera Hay que agregar Que si bien La guerra de Marela Ya con ausencias Y en medio de críticas Son ampliamente favoritos Frente al último De la tal de posición Veremos si la presión De ganar Golear Y hasta gustar Le pasa a factura A Brasil Y puedo rescatar Algún punto Desde la capital De Brasilia El próximo martes Por la noche Por lo que por ahora Toca rezar Y vamos A nuestra selección El plantel El plantel del blanco y roja Tuve este domingo Descanso De los entrenamientos A las órdenes Del técnico uruguayo Jorge Fosati Pero empezaron A concentrar En un hotel De San Isid Los futbolistas Del torneo local Que fueron llamados A esta fecha doble Empezaron con esta recta final De cara al partido Contra la selección De Uruguay En el estadio nacional Sin embargo Este domingo También empezaron A llegar Los futbolistas Que militan En el extranjero Hay que agregar Que el técnico uruguayo Jorge Fosati Estaría en la cuerda floja En caso no saque Por lo menos Una victoria En esta fecha De clasificatorias Donde desde la federación peruana En ese hipotético caso Estarían tratando De convencer De que el no nos renuncie De lo contrario Le pedirían Que replantee los objetivos Con la bicolor Y que empiece a armar El equipo Para el mundial Del 2030 La gran pregunta es ¿Se dejará Fosati Imponer Este tipo de cosas? Solo el tiempo lo dirá Uno de los futbolistas Extranjeros Con ascendencia peruana Por lo que algunos preguntaban Era Alexander Roberts El futbolista inglés Escocés Australiano Peruano Deseó jugar Por el país oceánico Donde el año pasado Disputó Dos amistosos Con los Zacarrús Por lo que estaba feliz Como una perdiz Sin embargo Desde ese entonces No ha sido más considerado En su momento Por el técnico Graham Arnold En parte por división técnica Y en parte por su lección de Río Sin embargo Ante la salida Del entrenador australiano Y la llegada de Tony Popovich Se pensaba que nuevamente Robertson Sería considerado Sin embargo En la última convocatoria De los australianos No estaba presente Alexander Pese a que está jugando En el Cardiff City De la segunda división De Inglaterra Donde incluso Pudo marcar un gol En la corta temporada iniciada De esta manera Te indicaría que Robertson Seguiría siendo ninguneado Por la selección de Australia Es así Que varios fanáticos peruanos Empezaron a pedir Que nuevamente La federación peruana Retome las conversaciones Con el entorno en el jugador Pero esto ¿Se podrá concretar? Empezamos diciendo Que Robertson Mostró un tatuaje de Perú En el verano pasado Por lo que hubo algún guiño Con la selección peruana Sin embargo Las palabras Del director de menores De la federación peruana José Guillermo del Solar Tan entender Esta posibilidad Se ve muy difícil Ya que el mismo Chemo Mencionó para que un futbolista Este presente con la bicolor De cualquier categoría Debería tener Documentos peruanos al día O envías de trámite Pero Robertson Así como muchos otros jugadores extranjeros Como es el caso de Fabio Gruber No los tiene Por lo que es imposible Que sean llamados En la actualidad Sin embargo Unas recientes declaraciones Del Chemo del Solar Le dan alguna esperanza A los hinchas nacionales Que puedan convencer Al futbolista De 21 años Bueno Estamos Estamos en todo el trabajo Hemos empezado Con este proyecto Hace un año y medio Estamos en la federación Y bueno Hay un camino largo Que recorrer Pero el trabajo de menores Requiere de tiempo Es un trabajo De largo aliento De dos años Entonces esperamos Que con el correo del tiempo Todos los correctivos Que estamos haciendo En la Federación Peruana de Fútbol Tengan sus frutos Y podamos ver Selecciones peruanas En un futuro Más competitivo Creo que usted Opte también Por esta Y lo mejor Que vamos a ver Sí Bueno Sí Por supuesto Estamos Estamos Buscando Chicos No solamente de Lima Sino en todo el Perú Inclusive algunos Que Que tienen Descendencia peruana Y son nacidos ya En otros países En el extranjero En caso de que son Al varios de ellos Y bueno Estamos en ese En ese trabajo Y esperamos Pues este Con el correr del tiempo Lograr Selecciones de menores En el Perú Que puedan competir De mejor Como se recuerda El proyecto El Chambol Solar Es en menores Pero de concretarse Que dirija a la mayor Bien podría pedir Que se contacte de nuevo A Robertson Para que defienda En un futuro próximo A la Blanqui Roja Ya que a su edad Aún es muy temprano Para echarle tierrita Y viendo que nuestra volante Con tensión Está muy debilitada Si Renato Tapia Lo más inteligente Es Seguir mostrando interés Sobre todo Si el mismo jugador En su momento Liza ojitos A nuestro país Pero ¿Tú qué piensas? ¿Deberían seguir insistiendo Con Alexander Robertson? Ya sea que los comentarios Son todos tuyos No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau